El plantel de Independiente, luego del empate ante Lanús el pasado domingo, volvió a entrenarse en el predio de la AFA en Ezeiza, de cara al próximo partido ante San Martín de San Juan, por la decimocuarta fecha del torneo final. El entrenador Miguel Brindisi debe buscar reemplazantes para Tula y Mancuello suspendidos y recuperar lesionados. Entre ellos se encuentran el colombiano Fabián Vargas, quien se presume llegará en condiciones. A pesar de no haber obtenido los tres puntos ante el Granate, Brindisi manifestó estar muy conforme con el punto y destacó la importancia de sumar y no recibir goles. Independiente pudo sacar siete puntos de los últimos nueve en juego. Contra San Martín será una verdadera final, admitió Brindisi en referencia al partido ante el conjunto sanjuanino, que es un rival directo en la lucha por la salvación, y sostuvo que su equipo mantiene una consigna clara que es dejar la vida en cada pelota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!